Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy jueves día 2 de octubre de 2023 retomamos la información del municipio después de este día festivo. Comenzamos. Y comenzamos precisamente mostrándoles las imágenes grabadas el pasado martes con esa actividad que se celebró de la noche de final en la plaza Sarmiento y Coto de Mogán Pueblo. La del martes fue una velada especial en el casco histórico del municipio con la celebración de una noche de final en la que no faltaron las castañas asadas, el anís y otros manjares alrededor de las que se recordó con cariño a los seres queridos que ya no están entre nosotros tal y como manda la tradición en Canarias. Pero además con el objetivo de dar a conocer y perpetuar esta costumbre, alumnado del aula de teatro de las escuelas artísticas de Mogán interpretó en la plaza Sarmiento y Coto varias escenas. La primera sobre el origen de los finaos y cómo se conmemoraban en antaño, el resto leyendas y cuentos de brujas. La música tradicional del archipiélago también fue gran protagonista con la participación de la agrupación folclórica Los Pescadores, Parranda Arguín, Parranda Beneguera y Parranda Guaya Jares, todas ellas bajo el amparo del área de folclore de las escuelas artísticas. Por su parte, integrantes del aula de danza folclórica de las escuelas artísticas, así como otras personas asistentes que desearon sumarse, deleitaron bailando al son de la música en vivo. Este año las escuelas artísticas han colaborado y han estado implicadas el área de folclore y el área de teatro. Y allí pasamos, pues yo creo que una tarde-noche bastante entretenida, diferente y recordando, pues de alguna forma, nuestra historia. Que hoy por hoy estamos más vinculados, de alguna forma, con otro tipo de eventos, de otras nacionalidades y sin embargo, pues dejamos atrás lo que es nuestra propia cultura, nuestras propias costumbres. Y creo que ha sido una oportunidad estupenda para reencontrarnos con ello y que se siga realizando en los próximos años. En esta ocasión estuvo implicada el área de teatro, el área de folclore con las distintas agrupaciones folclóricas del municipio y el área de danzas folclóricas de las escuelas artísticas. En principio el alumnado de teatro intervino con diferentes textos vinculados al origen de la noche de finados e historias relacionadas con esta noche. Y también estuvo el alumnado, los integrantes de diferentes agrupaciones folclóricas, Arguín, Pescadores, Parranda de Beneguera y Guayajares. Y allí, pues, se tocaron diferentes temas de folclore y, bueno, pues, se asaron castañas y allí compartimos todos unas cuantas horas. Las escuelas artísticas de Mogán celebrarán el próximo día 22 de noviembre, el Día Internacional de la Música, con un acto especial en el Centro Cultural El Mocán. El 22 de noviembre, con motivo del Día de Santa Cecilia, patrona de la música y las personas que se dedican a este arte, las escuelas artísticas de Mogán han preparado un evento especial bajo el título Imprescindibles en el Centro Cultural El Mocán. Este acto de entrada gratuita ofrecerá actuaciones del profesorado que escogerán sus temas imprescindibles para interpretar ante el público asistente. Además, el concierto contará este año con la participación especial del alumnado del Conservatorio Superior de Música de Canarias. A esta actividad se le suma los días 22, 23 y 24 de noviembre, la actividad que llevará a cabo los profesores de las escuelas artísticas que visitarán los diferentes centros educativos del municipio para enseñar a los más pequeños las disciplinas que imparten en el centro y animarlos a inscribirse. Este año, con motivo del Día Internacional de la Música, el 22 de noviembre, las escuelas están preparando un concierto en el Centro Cultural El Mocán que se llama Imprescindibles, donde el profesorado va a tocar uno de esos temas que ellos consideran imprescindibles para ellos, nunca mejor dicho. Entonces, en esta ocasión contamos con la colaboración de alumnado del Conservatorio Superior de Música de Canarias que vendrán a tocar una pieza con nosotros y a este acto pues invitaremos a todos aquellos que quieran celebrar este día con nosotros. Aparte de esto, pues nuestra intención es programar una serie de actividades con los centros escolares los días 22, 23 y 24 de noviembre, donde nuestro profesorado acudirá a los centros y realizará una actividad para que el alumnado esté más cerca de este arte y promocionar de alguna manera también nuestras escuelas artísticas. Les esperamos a todos el próximo día 21 de noviembre a las 8 de la tarde en el Centro Cultural El Mocán para que disfruten del concierto Imprescindibles que por el Día Internacional de la Música celebran las escuelas artísticas de Mocán. Mocán lleva a cabo una iniciativa para dar a conocer a los alumnos de los diferentes centros educativos del municipio la historia y el patrimonio de nuestro municipio. El Ayuntamiento de Mocán ha puesto en marcha el proyecto Construyendo desde lo que somos que tiene como finalidad acercar al alumnado de los centros educativos del municipio a la historia y patrimonio del mismo con visitas guiadas al yacimiento arqueológico de la Cañada de Locatos, al Molino de Viento y la Iglesia de San Antonio de Padua. Para llevarlo a cabo, el cosistorio ha recibido una subvención de 15.000 euros procedente de la Consejería de Gobierno de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Las rutas se dirigen a los niveles de quinto de primaria ESO y al Centro de Enseñanza para Adultos CEPA de Mocán cuyo alumnado ha disfrutado ya de la primera de las rutas organizadas por los tres enclaves patrimoniales. Construyendo desde lo que somos también contempla la edición de un libro de cuentos sobre el patrimonio de Mocán y la Reserva de la Biosfera. Se repartirá próximamente a todos los centros educativos del municipio. El Ayuntamiento de Mocán está desarrollando el proyecto Construyendo desde lo que somos con la finalidad de acercar a los alumnos de los centros escolares del municipio que conozcan el patrimonio y la cultura de Mocán. Los lugares a visitar serán el yacimiento arqueológico de la Cañada de Locatos, la iglesia de San Antonio y el Molino de Vientos. Este proyecto está financiado por la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria y consistirá en 12 rutas guiadas con monitores o monitoras para visitar los mencionados sitios que he comentado. Las rutas serán para los niveles de quinto de primaria, ESO y el SEPA. La diferencia en esta ocasión es que las familias de los alumnos que participen en las rutas también podrán participar siempre y cuando quede sitio libre en los transportes que van a utilizar para hacer las diferentes rutas. Que ya el SEPA concretamente participó en la primera ruta que fue el día 31, el martes pasado y visitaron estos tres lugares emblemáticos que son donde encontramos nuestro mayor patrimonio cultural y histórico de nuestro municipio. Con esto lo que se pretende en definitiva es que todos los vecinos y vecinas y en general quienes nos visitan, conozcan y pongan en valor todo lo que es nuestro patrimonio histórico, cultural y cultural y conociéndolo es la única forma que tenemos de conservarlo y preservarlo. El proyecto también finalizará con la edición de un libro que hablará de un libro de cuentos, que hablará del patrimonio cultural de Mogán así como de la reserva de la biosfera. Pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana viernes día 3 de noviembre comenzamos con el archipiélago canario como lo pueden ver en el mapa presencia de nubosidad en prácticamente todas las islas con probabilidad de chubascos débiles y dispersos sobre todo al norte de las islas más montañosas hablamos de Gran Canaria y Tenerife también habrá poca probabilidad de chubascos en la provincia oriental las islas concretamente de Lanzarote y Fuerteventura habrá un leve ascenso de las temperaturas máximas pero las temperaturas prácticamente se mantendrán como hasta ahora pero en general el ambiente será mucho más fresco y otoñal de lo que estamos acostumbrados. Pasamos con la isla de Gran Canaria como le veníamos avanzando probabilidad de esos chubascos sobre todo en la primera parte del día en la vertiente norte de la isla sin embargo en la vertiente sur y oeste tendremos cielos más despejados y por último en el municipio de Mogán no avanzamos con la isla de Gran Canaria cielos despejados, temperaturas que oscilarán entre los 19 y los 27 grados los 27 de máxima, los 19 de mínima alguna probabilidad de nubes pero sobre todo a últimas horas del día y los vientos serán principalmente de componente suroeste Y hasta aquí el repaso por la actualidad informativa en el día de hoy en el municipio de Mogán nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información mientras tanto que sean felices Gracias por ver el video Gracias por ver el video